Este episodio de Cuéntame la Vaina es presentado por... Creamos oportunidades inmobiliarias. Miami es tu inversión. Seguros Qualitas. Apóyate en mí. Ron Diplomático. El corazón del Ron. Juan Auto Parts. El repuesto que buscas. Lid Hotel Venezuela. Tus hoteles en Venezuela. Viajando a losroques.com. Más de 20 años viajando a losroques Canaima y Margarita. 9 grados Premium Mixers. Volvimos para quedarnos. Chan Gan Auto. Déjate llevar. Déjate sorprender. Esa obra es muy grosera. No me digan eso. Hoy tenemos en Cuéntame la Vaina a nuestra queridísima Sonia Villamizar. Una de las actrices más impecables y respetadas de nuestra televisión. Formada en la legendaria Escuela de Teatro Juana Sujo. Sonia del Pilar Villamizar Rojas. Nacida un 5 de agosto en San Antonio del Táchira. Y orgullosa madre de su único hijo Andrés. Participó además en el Chica 2001. Y animó en el Sábado Mundial. En 1995 tuvo su primer desafío con el desafío de RCTV. Y terminó haciendo casi 30 telenovelas. Siempre con su sello tan personal y particular. Así que estamos felices de tener hoy a la recordada Pascuita Guzmán de Voltea Pa' Que Te Enamores. Y poder decirle, Pascuita, Voltea y Cuéntame la Vaina. ¿En qué momento te das cuenta que el humor funciona? El humor es importante en la vida. Para mí es vital. Es más, incluso en la pareja cuando me preguntan qué debe tener yo sentido el humor, primero que nada. Pero el humor en la pareja significa humor en el sexo. No. No. En el sexo no. Yo una vez intenté transformarme en perolito. Ay, no, por favor. Y no, no, hubo que suspender hasta mañana. Que se le fuera la imagen. No, no, no. Ahí no. Ahí la cosa tiene que estar en lo que estamos metidos e involucrados. Claro. Pero el humor sí es importante. El humor te sana, te relája. Por eso yo digo, en estos tiempos que vivimos de tanta locura y pandemia y cosas y preocupación y país y no sé qué. Y de repente la gente, por ejemplo, hay un show de Emilio. Entonces la gente dice, oye, pero Emilio, en este momento que estamos viviendo, pero si es necesario. Es necesario para el alma. Ha pasado. ¿Entiendes? A mí me ha pasado porque he tenido obras de repente de comedia, que siempre me gusta hacer que sea comedia. Porque yo creo que la gente, el mensaje le llega más fácil, lo digiere más fácil, aunque le estás diciendo lo que estás diciendo, a través de la comedia. ¿Ha habido algún chiste en algún momento? No te voy a preguntar así como, pero cuéntamelo ya una... No, 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 nada de eso. Pero digamos que tú recuerdes si en algún momento algún chiste te explicó algo. Porque yo soy de la opinión de que los chistes explican. Es decir, cuando tú no conoces una situación, yo puedo recordarme de un chiste. Mira, hay un chiste que dice esto y esto y al final entiendes lo que yo te quería decir solamente con un chiste. Y lo más importante, no se olvida. Es verdad. Tú sabías que el chiste queda, o sea, permanece. Hubo en un momento un proyecto de humor en educación. Oye, ¿sería eso? ¿Hubo? Hubo, hubo, hubo. De hecho, lo practicamos y todo en el Colegio Lasalle de La Colina. Y era como asociar con algo simpático fechas, hechos históricos. Por ejemplo, lo que a mí me tocó era parte de la historia y resultó ser súper efectivo. O sea, a los chamos no se les olvidaba lo que aprendían. De hecho, Laureano y yo hicimos probablemente lo más viral que hemos hecho en nuestra carrera una obra que se llamaba Juicio a Bicentenario, originalmente escrita por Ibsen Martínez. Yo la vi. Y la primera parte de este evento era una entrevista que le hacía un escolar a Francisco de Miranda. Y el escolar iba y le preguntaba, que me ayude aquí con la tarea y tal. Y yo estoy preso aquí en la carraca. No, pero es que tengo un examen y tal. Y le empezaba a preguntar sobre las razas, la jerarquía, las clases sociales en la colonia. Y entonces le decía, o sea, yo, por ejemplo, ¿qué sería yo? Es una pregunta que todos los chamos se hacen, pero nadie se las contestó. ¿Qué sería yo en la colonia? Y obviamente Miranda, que vivió la época, le dice, pardo. ¿Por qué? Porque tú eres un subproducto de la mezcla, pues, español con indio, con negro, tal. Ajá. Pero Gledis Ibarra, ¿qué sería? Gledis Ibarra sería. Y ahí cambia porque, de hecho, aquí entrenó a Laureano Márquez. Toda la vida he estado enamorado de Gledis Ibarra. ¡Ay, la Duriano! O sea, no sé cómo ir a ser con el señor de Kent allá en Inglaterra, pero la Duriano Márquez. ¡Ay, qué vida! Ya te eché paja. Ajá. El caso es que se iban como asociando las caras de las actrices, actores, personajes conocidos, con las razas que habían allá. No se lo olvida más nunca. Sí, eso es importante. Y tú sabes que yo que tengo un hijo de 10 años, y yo creo que hoy en día los niños están como aburridos del método tradicional de enseñar, ¿no? Y, por ejemplo, eso para él sería fabuloso, que aprender a través del humor, a través de lo lúdico también. Yo creo que sí es verdad. Se le queda más, se queda más grabada en la memoria que, digamos, de la manera tradicional que, de repente, para un niño como él, que le gusta jugar, que le gusta, que es muy lúdico, él se aburre muchas veces. Yo siempre pensé que el lúdico era saber jugar ludo. Pues también, tiene que ver, porque es algo de juego, ¿no? Es algo de juego. Juego lúdico. Y por eso ludo se llama... ¿Es el que viene de ahí? Yo creo que sí. ¿El origen? No sé. Yo tampoco. Mira, la actuación, la animación, la información, el humor, ¿qué te gusta? Básicamente, yo soy actriz, me encanta actuar, me encanta interpretar, pero también produzco. Nunca he animado, aunque soy locutora, produzco y a veces el produjo fuerte, a veces no y a veces no, a veces no, a veces hay mucho esfuerzo y no hay nada. Ahorita estamos en una época larga. Ahorita es mucho amor al arte, pero no. Y yo siempre he sido de las que piensa, porque a veces, por ejemplo, el teatro, no, el teatro es para todos y el teatro no sé qué, entonces se ve como si el teatro fuera el mendigo, a veces, y me perdonan los teatreros, de las artes y me molesta, porque el teatro es también una industria, el teatro sí es para todo el mundo, pero eso sí yo quiero irme a un sector popular y decir, mira, vamos a hacer esto gratis nosotros aquí, esta obra que tenemos y la hacemos, pero no que yo produzca una obra, trabajo en una obra y todo lo que implica, y luego entonces yo tengo que cobrar dos bolívares porque, ay, no, pero tú de repente la gente, tú le subes cero cincuenta y la gente se queja, gente que tú ves que puede pagar mucho más de cero cincuenta y entonces, me estoy poniendo muy seria, ¿no? Es demasiado seria. De hecho, yo estoy aquí diciendo suspendo, suspendo, suspendo. Que ya marrafucho el maracucho, suspendo. Sí, sí, tú dirías eso mejor que yo. No, pero ¿sabes qué estoy pensando? Que los teatreros, que los teatreros de hoy están sufriendo lo que sufrieron los teatreros que escribieron las obras que ellos están haciendo ahorita. Sí. O sea, por culpa de ellos mismos. ¿Por qué? Porque no permitieron que el humor, que es una cuestión popular, es una expresión cultural popular, se apoderara del teatro porque no, aquí solamente vamos a presentar Shakespeare. Bueno, y Shakespeare, peló bola que jode también cuando estaba en aquella época debido a gente que quería cosas mucho más elevadas. Claro, pero es que hay campo para todo. Como digo yo, ojo, y la comedia que tenga. Por ejemplo, uno te ve a ti, uno te ve a ti, no es porque tú te tengas al frente. Yo te admiro desde siempre, de verdad. No, en serio, en serio. Yo tengo admiración por ti, por Laureano, por todo ese grupo de comediantes de una época hasta ahora y por eso lo sigues viendo ahora. Pero ¿por qué uno tiene que darle chance a todo el mundo? ¿Por qué? Sí, es verdad, chico. ¿Por qué? Ok, nosotros también necesitamos un chance para ser actrices. Ok, como no tenga chance. Lo que pasa es que yo no sé hacer actriz, pero necesitamos la oportunidad. Sí, ¿por qué no vas y te pides lo mismo a un cirujano con un cirujano de corazón abierto y dice que le tienen el chance? Me gustó esa, me gustó esa. ¿Por qué no vas a la NASA a pedir un trabajo de astronauta? Dame un chance ahí para ir de astronauta. No, entonces esto, esta es una profesión que la gente cree que es una cosa. Ay, no, no, esto tiene un trabajo atrás. Esto es un trabajo de rigor, además. Y yo, por ejemplo, me pasa que yo siempre digo, por ejemplo, de repente viene alguien, no, que yo soy actriz. Y yo, oye, lo ves que se monta un escenario y no sabes ni dónde está el prosenio. Y tú dices, ajá, tú dices, ¿cómo, cómo, cuándo? Está bien, súbele. Yo pregunté por el prosenio y me dijeron que no había llegado. Ese siempre está ahí, pero se hace el que no. Solo quienes lo conocen realmente lo pueden ver. ¿Conoces bien a Dora Mazones? ¿Y por qué te sigues trabajando con ella? Ay, porque Dora es fastidiosa, pero es esa fastidiosa necesaria. Sí, sí, es un mal necesario. Un mal necesario. Dora es divertida, Dora es una loca divertida. Ella es despistada. Jugamos con el despiste. Dora es una comediante que se prestó al drama y perdió mucho tiempo. Ojalá que se dedique a la comedia. Bueno, mira, ahorita está con sus TikTok pegadísimas. Sí, sí. Pero Dora y yo nos reímos muchísimo, nos entendemos muchísimo con la mirada, nos hablamos. Yo me siento en la libertad de echarla. A mí me gusta echar mucha broma y tal, entonces me siento en la libertad de meterme con ella y ella se mete conmigo y nos reímos. Pero hay un cariño de verdad sincero ahí y ella es muy ingenua. Yo le digo, Dora, no puedes ser tú. O sea, eres más ingenua que yo creo que mi hijo a veces. Entonces ella dice, ay, sí, Soria. No importa, yo no quiero madurar. Pero bueno, digamos que hay tipos de humor. Dora explota un humor muy expresivo. O sea, hace gala de su extraordinaria cantidad de expresiones faciales. Que la gente dice que si uno se ríe mucho, se arruga. Y yo he visto mucha gente arrugada seria. Sí, gente seria, así, arrugadita, arrugadita. Sí. Y no, más bien, alguien dice que para ponerse serio se necesitan 256 músculos y para reírse 16. Sí, verdad. Sí, entonces, ¿cómo se arruga uno? Eso he escuchado. Y aparte, si te arrugas riéndote, por lo menos, bueno, te reíste, la pasaste bien en el camino, ¿no? Pero imagínate, serio y arrugado, qué feo, las dos, ¿no? Y de la obra es que están preparando. La hicimos el año pasado, la llamada. La llamada la hicimos el año pasado. Yo la produje con Solís Ventura. Sí me contestaron, aunque no todo el mundo me contestó como yo hubiese querido que me contestara. Porque, bueno, la gente, tú sabes cómo es. Pero no fue chévere y la vamos a hacer otra. Oye, sería bueno que la vieran. La vamos a hacer ahorita en febrero otra vez. Vamos a hacer un fin de semana. Sí, va. ¿Uno solo? Uno solo. La llamada nosotros de a poquito. Que sea antes del 16. Antes del 16. No, antes del 16 no, el 18. Del 18 al 20. ¿Te vas? ¿No estás? Fuñido, estamos por ahí en Corea del Norte. Me invitó al presidente. Ah, bueno. Tú siempre has sido así. Él es chévere, el gordito ese. Sí, qué bueno. Sí, simpaticísimo. A los huevos, la verdad. Simpaticísimo. Ese sí que es divertido, ¿no? Sí, ese es divertido. Tira bombas y todo. Ay, no, el teatro siempre es tan gratificante, de verdad. O sea, mira, a mí una vez me pasó. Estábamos haciendo Tok Tok. Bueno, uno tiene... Estábamos haciendo Tok Tok. Una obra que fue... Tuvo de verdad cinco años en cartelera exitosa, gracias a Dios, que habla de los toks que tienen las personas. Y estábamos ahí en el teatro del Teatrex del Bosque. Y fue antes que el Tik Tok, recuerden. Fue mucho antes. Sí. Vino primero Tok Tok. Y entonces estábamos haciendo nuestra obra. Y bueno, salimos. Y había una pareja en primera fila. Además, tú sabes el teatro, el teatrés del Bosque. Bueno, que estás ahí pegadito al cielo. Excelente. Estamos ahí actuando y hay una pareja borracha, pero borracha. La tipa así, montada encima del tipo. Y el tipo... Y nosotros... Ya, 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 quédate quieta, quédate quieta. Seguía el tipo, ¿no? Seguía el tipo para allá. Y nosotros... Dios mío, yo producí esa obra también. Y mi socio estaba del otro lado. Yo decía, Dios mío, Eduardo, ¿dónde estarás? Yo actuando, me tocaba... ¿Dónde está Eduardo esta gente? Y yo, Dios mío, bueno, nadie puede decirle a estas señoras que... Porque interrumpía y... Tranquila. Y entonces, de repente... Estamos ahí actuando y se para el tipo. Amigo. Le dice Rafael Romero, ¿no? Excelente obra. Muy buena. Muy buena. Es que mi esposa está borracha. Pero... Venimos a un almuerzo. Pero muy buena. Otro día ven... ¿Cuándo están? Otro día vengo. Pero nos tenemos que ir ahora... Disculpen, 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 amigo. Y se refería solo a Rafael como si a los demás... ¿Qué importa? Pero, Rafael... Amigo, muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos, vamos, vamos. La obra... Buenísima. Y yo, nosotros así, mira... El de tú... Nosotros... Gracias, gracias. Bravo, bravo. Se fue. Y nosotros queríamos como... ¿Sabes? La rabia que yo tenía de... Dios mío. De repente yo quería como cerrar el telón y... Reírme. Porque yo decía... Este tipo parte del show. O sea, en ese momento... Ya hoy en día me río y todo lo demás. Yo digo... Oye, increíble, chico. Lo que la gente... Digamos que han sufrido mucho menos que nosotros. Porque nosotros siempre, al principio, todo era con alcohol. Claro, ustedes. O sea, nosotros trabajamos cervecería, tascas, restaurantes, más cervecería, más clubes, más tascas, salones de fiesta, todo era así. Este... Y yo recuerdo que una vez le dije a la persona que me vendía en aquel momento, que es la misma que me vende en este momento, por cierto, le dice, no voy a hacer ni un solo más privado. Claro. Show privado, no. No más, no más. ¿Qué pasó? No me interesa. No voy a hacer nada. Resulta que fui para una boda. Y entonces, no, en la boda. Cuando me monto en el escenario, con ustedes para ver, los novios aquí, un regalo de su familia, de sus amistades y tal. Emiro Lobera. Buenas noches, bueno, felicidad al novio y empiezo. Y se sube el pajecito al escenario. Ese niñito que parece un novio en miniatura, con su florecita ahí y sus zapatitos patentes de sube. Agárrame el culo. No. Y se bajaba corriendo cagado la risa. Y se venía abajo de risas el sitio. Claro. Y yo en el medio de un chiste, bueno, retomando pues, que yo le estaba diciendo esto, que pasó, y se volvió a subir el pajecito. Y se iba corriendo. Yo dije, bueno, yo creo que el artista ya sabe quién es. Con ustedes, el pajecito. Y me fui. Y me fui. Y me bajé. Y yo iba así, o sea, caminando. Bajé de las escaleras, me fui a la de Centor y la gente y el novio. Mira, mira, mira. Y yo, no, 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 así como zombi. Con las llaves en la mano. Y me fui y me monté en mi carro. Y dije, mira, mira, mira. Me dan por el bicho. Mira, vale. Oye, vale. Tú no entiendes, mira. Yo te devuelvo tus reales. Y me fui. Sí. Entonces yo dije, bueno, mira, aquí hay algo especial que yo estoy viendo. Cuando una persona contrata a un artista, al principio la contratación es, te voy a presentar en mi casa. Sí. Te voy a presentar en mi casa. Mi casa es, mira, son puros amigos, son familiares, solo familia. Solo, es lo peor que sea solo familia. Porque el tío Pepe, cuando se rasca, se siente en familia. Sí. Y dice, yo voy a hacer lo que me da la gana aquí porque esta es mi casa. Y yo creo que me hay que decir, no, no, no. Yo soy feliz en el teatro donde cada quien no se conoce. El borracho se va y nadie le para. Es verdad. Y tal, y qué sé yo. El borracho se va y te disculpa, oye. Y esta es una de las niñas de la familia. Disculpa. 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 Mi mujer. Y él no, exacto. Sí, no, estaba salto. Él estaba sobrio. Vergüenza de esa gente que vive. No, sí, es verdad. Ahí yo siempre digo, oye, ¿cómo es eso que dices tú? O sea, se sienten como la, con el derecho de faltarle como el respeto. Yo te contraté y tú eres mío y yo hago lo que me ha la gana, ¿no, chico? Bueno, lo hacen los narcos, los enqueufados. Yo te pagué. Estás aquí, pero no. Es verdad, es verdad. A mí me pasó una vez en una función privada también de una obra que nosotros hacíamos a dos cincuenta en la Cuba Libre. Yo hacía una malandra, pero que no comía, te lo juro, colombiana, paisa, drogadicta. Y yo de verdad tenía que llegar a ese bar y armar un lío y no sé qué. Y había un tipo ahí, era una cosa de médicos. Y entonces empezaba como a sabotear la cosa. Y yo hablando no sé qué más, porque esto y qué, no sé qué, y qué pa' acá, y vos qué pensabas. Y entonces el tipo como saboteando. Y en una que yo no sé qué estoy diciendo, me dice, cállate. Me dice, mira, Emilio, te lo juro, tú eres como de risa, pero a mí se me metió el personaje. En el cuerpo y me paré, porque era una malandra dura. Yo dije, yo, como esto era, la verdad era un hiperrealismo eso. Yo me sentaba en tus piernas, agarra tu trago, toma, ¿qué pasó? Vamos a bailar. O sea, a ese nivel era la obra. Porque era en un bar y tú la gente, ajá. Le dije, ¿yo puedo decir groserías aquí? Sí. Ok. Yo le dije, vení acá, huevón, y me callás. Veníte pa' acá, huevón, callame, si sos muy hombre. Callame, huevón. Y el tipo se quedó así. Y si no te gusta, si no te gusta, te vas. Y el tipo se quedó así. Yo le dije, te vas, porque este lugar es mío, huevón. Callate. Y se quedó quieto y se fue. Y al final, cuando yo le dije, mira, ¿qué te pasa? Tienes que respetar, chico. ¿Tú qué te crees que eres? Tú tienes que respetar. Nosotros aquí estamos actuando y no somos ningunas prostitutas, de verdad. Y aunque lo fuéramos, tú tienes que respetar el lugar donde tú vas. Y si no eres capaz de estar, pues no vengas. Y más nunca fue para... Y me fui. Ni pa' ir, ni pa' el burdel. Porque como le digo que tienes que respetarlas de verdad. Yo te lo juro que me quedé loca, porque se supone que estás entre una gente, ¿no? Con cierto nivel de educación. Pero, mi amor, después que tomas esto ahí se olvida todo. No importa dónde hayas estado. ¿Cómo pierde uno, va? Sí, chico. Bueno, alguna persona. Bueno, sí. Los médicos también dependen de la especialidad. Ah, bueno. Usted no sé qué sería este. ¿Cómo qué sería este crees tú? Es el cardiólogo, me va. Nos dicen que, dicen los... Como uno trabaja mucho con laboratorios, entonces los laboratorios hacen muchos eventos para médicos y dependiendo del medicamento, pues invitan a la especialidad. Si tienes un medicamento para el corazón, pues ya tú sabes que es puro cardiólogo. Si tienes un evento de estómago, ya tú sabes que es puro gastro y así. Los más jodedores son los traumatólogos. Ah, los de los coñazos. Ah, fíjate tú. Esos son los echadores de bromas. Los que no se ríen de nada, los neurólogos. Porque ellos se sienten los reyes de la baje. Ah, claro. Los cardiólogos son nosotros... Gracias a nosotros todos ustedes están vivos. Ese es el estilo. Los odontólogos son un vacilón. Los, digamos, los tipos que ven los riñones. Ah, los neurólogos. Los pediatras son muy puritanos. O sea, ay no, eso no sé si les guste al niño. Esa obra es muy grosera. No oigan eso. ¿Verdad que ellos lo clasifican por especialidad? Sí, imagínate. Nosotros hicimos una vez, Laureano y yo, que sea que Laureano nos dice grosería. Él es el yin y el yang, o yo el yin y el... Bueno, estamos de tres. Y entonces había una convención que era de cardiólogo y de, ¿cómo se llama? Y de gastro. Entonces el show se llamaba De Tripas Corazón. Y obviamente yo la tripa. Yo no sé por qué siempre me toca lo malo. Saludos a Laureano que está por allá, por su casa. Bueno, uno aprende mucho en esos shows de laboratorio. Porque como tienes que echar vaina sobre el medicamento y sobre la enfermedad, tienes que asistir a las charlas que dan los médicos y tal, y después echar vaina con el medicamento. Una vez fui a aprender sobre lo que es la... Hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Es de que me acuerdo. ¡Cerno! Helicobacter pylori, que es la que se mete en la gastritis y la convierte en úlcera. ¡Ah, guau! Que es permanente. Entonces fui a darle el tratamiento triple, que llamaba. Que era el cierre de la herida, el matas la bacteria e inhibe el ácido para que te cure. Todo eso yo aprendí con los visitadores médicos. Muchas gracias, amigos visitadores. Sigan nuestro programa, suscríbanse, para que me devuelvan un poco de todo lo que yo les digo. Ustedes, no mentira. ¿Has trabajado en privados? Sí, he trabajado en privados. Ese, por ejemplo, era un show privado. He hecho varios, he hecho muchos privados. Pero creo que donde me ha pasado algo así fue en ese. En otro, bueno, siempre que sí, una gente impertinente. Que tú, por ejemplo, yo tengo una obra que hago justo con María Antonieta, que ya tú la has entrevistado. Y hacemos la esposa y la otra. Yo hago la esposa y ella hace la otra. Y entonces... ¿Y por qué la viste despectivamente? Porque la tengo que odiar en la obra y cuando hablo de la obra de ella, tengo que odiarla. Entonces, bueno, empezamos. Y hay una parte donde yo interpero a alguien, le pregunto, le digo cuántos años he casado. Y me burlo de algo, de lo que digo, improviso, hay algo según lo que me respondan. Pero entonces hay gente que de repente tú le das un poquito y se... Se toma la obra. Se toma la obra, que yo se le digo, no, déjame terminar a mí y después te subes tú. Pero primero, mi cuéntico. Porque se quieren, tú sabes, cómo hacerse. Y entonces, o está él que se ríe muy duro, que qué bueno que se ríen. Y uno, imagínate, tú debes estar súper acostumbrado a eso, a las risas. Y sin las risas, pues tú dices, ¿qué pasa aquí? ¿No te ha pasado a ti? Sí, ahí me ha pasado que ya, yo dije, yo fui a un lugar, no así cual, porque la gente es chévere y no. Pero yo dije, oye, esta gente está muerta y no lo sabe. O sea, era una parte en Venezuela, un lugar X, un pueblo, qué sé yo, donde nos presentamos. A veces somos muy tradicionales y por esa razón perdemos oportunidades de conocer algo bueno o nuevo. Es preferible abrir los ojos y dejarse sorprender. La gente de Changán Auto me propuso probar sus modelos, que hoy están en Venezuela. Y agarré carretera con todo. Con el Altsvin, un sedán compacto, con un nivel de equipamiento genial, cómodo y espacioso. Además de un acabado que no lo creerías. La Kaizen, la que ya estamos acostumbrados a ver en las calles y carreteras trabajando duro. Y por cierto, a la que le sentí un motor extraordinario, potente y rápido. Y por supuesto el CS15, con un diseño espectacular y una elegancia que hace de él una alternativa a cualquier segmento de lujo, digamos, a un costo razonable. La verdad es que me sorprendí. No conocía esta marca ni su calidad, pero ahora sé que existen. Changán Auto. Dejate sorprender. Y entonces, estamos ahí. Claro, ya tú sabes lo que funciona. Y tal. Y no se me ve, Dios mío. Estoy que remontar. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé qué más. Porque tú te... Y de repente veías como el cuento de la tortuga que al final del chiste que las negras... Y yo decía que se acabe esta broma porque ese día nos volaron murciélagos. Bueno, de todo. Una cosa que yo decía, Dios mío, lo que hay que hacer para ganarse una plata. ¿Un teatro con murciélagos? Pero no era un teatro, era el aire libre. Ah. Bueno, era como un anfiteatro. Porque era así, era un anfiteatro y la gente estaba ahí como decir una conchita acústica. Una conchita acústica. Yo he trabajado en teatro con murciélagos bastante. Sí. Sí. De hecho, los murciélagos... Llega un momento que tú dices, coño, pana, déjeme un rato trabajar porque la gente... Y tú ves la gente toda... Mil personas volteando para allá, para donde va el murciélago. Y yo como un huevón terminando el chiste y nadie oyó nada. Porque todo el mundo estaba pendiente del murciélago. Pero hay cosas como estas que yo admiro, los admiro a ustedes. Porque, por ejemplo, claro, esto es una obra donde hay situaciones que dan risa, pero de repente, bueno, la gente... Pero ahí los admiro a ustedes porque ustedes tienen como que... Tienen todos los recursos para sacar o hacer o improvisar cómo voltear ese público de repente, ¿no? Bueno, mira, esto no es más que la adrenalina. La gente nos otorga un poder fantástico y fabuloso. Entonces, no, solo tienes que estar en la adrenalina del momento y que la interrupción haga que tu cerebro reaccione. Entonces, hay una de las cosas que más virales se ha puesto en una de las redes, en un evento que yo puse en redes, y es el paso de un murciélago, por cierto. En el Teatro Santa Rosa de Lima, que hay murciélago... Hay una cría en murciélago, de hecho. Ellos deberían explotar la educación y la cría... De murciélago. Del quiróptero. Y entonces pasaba, el murciélago volvía a pasar. Entonces la gente gritaba. Entonces, bueno, déjanlo, que él también quiere ver su show. Y la gente se rió. Y entonces hablé como Igor, que era un murciélago. Y yo pensé, no, y si no es Igor, si es... Germán, soy yo, abuelo. Bueno, el mejor chiste... El mejor chiste de la noche fue lo de... Que molesta también, porque tú preparas un año un show y lo que la gente se recuerda... Ah, sí, el show es murciélago. Oye, no. Eso no era lo que yo les venía a decir. Pero bueno, por lo menos la gente se ríe. Sí, sí. Bueno, por eso. Pero tienes esa... En una obra donde tienes... Claro, tú escribes tu show y tú tienes tu show. Pero en una obra donde tú tienes ese libreto de rigor porque la obra tiene que llevar ese mensaje y tienes que decir. No te puedes... Puedes un ratico decir el murciélago y tal, pero ya. No puedes. Es difícil. Digamos, nosotros aprendimos a improvisar sin desvirtuar. Claro. Es decir, obviamente no estaba metido Igor ni esa gente en lo que yo estaba diciendo. Pero no había forma de salir de Igor. Había que matar a Igor. O sea, yo tengo que destruirlo con un chiste para que la gente vuelva a concentrar su atención en mí y no en el murciélago. En el murciélago. Exacto. Y, bueno, así, una vez en Aruba estábamos trabajando en un té al aire libre en un hotel. Estaba la gente delante de la piscina y había unas escaleras que bajaban del restaurante con dos jardines aquí. Jardín, jardín, jardín. El público. Y yo subía la escalera y yo estaba aquí. Y la gente se empieza a aterrorizar viendo uno de los jardines. Y las mujeres, o sea, y yo, entonces el tipo llega y no, no. Y yo tratando de retomar, o sea, yo no puedo repetir lo que empecé porque el cuento es muy largo y tienen que entender esto para poder entender el remate hasta que, bueno, ajá, más o menos. Después aprendí cómo se llamaba. Una escolopendra. Una escolopendra, un cien pie de este tamaño, así. Un cien pie de este. O sea, no te estoy exagerando. Un cien pie de este tamaño que se paraba y como que olía al aire. ¿Sabes? ¡Es que del aire! Así, así. ¡Me muero! Yo no lo había visto. Y dice, ¡ah, coño! ¡Con razón! Mira, Castillo. Bueno, tuve que caerle zapatazo. Por supuesto que salieron los defensores del... ¡No, la mata! Es un ser vivo. Es como si me estás matando. ¿Ser vivo nada, chico? No, no la estoy matando por naturaleza, sino por competencia. No le hice nada, se escapó. ¡Muero, muero, muero! ¡Ay, no, no! Y nunca te ha pasado... Una vez me pasó a mí. ¿Nunca te ha pasado algo que se te dañe el vestuario? A mí me pasó. Estaba yo en una obra con Lourdes Valera en Paz Descanse, Beatriz Valdés. ¿Quién era la otra actriz? Lourdes, Beatriz y Eulalia Ciso. Eulalia. Lourdes, Rochelera. Lourdes, la amo. Tan bella. Y estábamos haciendo una obra, no sé qué. Ah, mentira, Marisa Román. No estaba Eulalia, esa era otra. Marisa Román. Estábamos ahí, yo llegaba y ese era mi momento. Yo llegaba histérica porque había terminado con el tipo y me lanzaba un speech. Bueno, pues. Y llegaba... Y mi personaje era como una tipa toda acelerada, loca. Y llegaba y hablaba... Y soltaba todo. Y de repente digo, ¡No! Se me rompe el pantalón. Todo, sentí yo... Y yo... ¡Pucha! Toda una parte del cerebro que es como que en ese momento independiente está pensando, ¿Qué hago? Y tú sigues, ¡Taca, taca, taca! Y el otro, vamos a hacer... ¡Vete la pata, vete la pata! Y ellas así con los cojines. Porque yo no podía dar vuelta, no podía nada, porque imagínate, la gente se iba a fijar en otra cosa y no es lo que yo estaba diciendo. No, y seguramente pantaleta blanca y el pantalón negro, una cosa así. No, el pantalón rojo, era una broma. Ah, güera. No, una cosa... Yo en la pata pasa... Y yo lo peor es que la blusa era así como de spandex ir donde tenía que ir sin no caminar como el cangrejo, porque todo era así o para atrás. Así o para atrás. Y entonces, entonces me decía Lourdes, Sonia, o tú te salían las lolas o se te veía el trasero. Una de las dos, quédate quieta y vete para allá donde te toca. Entonces, nada, hasta que me lanzaron un suéter ahí, solucionamos. Pero son esas cosas que uno va como ese otro cerebro que está aquí, que es aparte, que es como el asistente tuyo en ese momento y va pensando en qué hacer mientras tú tienes que seguir. Porque tú no puedes... En el teatro tú no puedes parar. ¿Por qué? Porque esas cosas me han pasado. Y no estás tú que después tú dices, pero estás como cuando te equivocas. No, nadie como Rafael Romero. Rafael, aquí te... Ya, aunque esto es público, yo siempre lo digo. Rafael se equivoca. ¿No? Estamos actuando los dos. Ya hemos hecho tantas obras juntos y televisión. O en televisión, donde sea. Y él se equivoca, por ejemplo, se peló. Y él ya me mira. Como diciendo, ya tú sabes que... Ya tú sabes. Y yo lo miro como desgraciado. Y entonces él... Estoico. Cataplum, tan, tan, tan. Tú llegas a decir, yo me equivoqué. ¿Fui yo el que se equivocó? ¿Fui yo? ¿Fui yo? ¿Sería yo? Y resulta que no, fue él. Y yo le digo, venga, Rafael, te voy a matar. Y él perfecto, como si nada. Mantiene sus ritos. Él... Nada. Él solamente con la mirada me dice, ya tú sabes, bueno, échale pichón. Pero yo me acuerdo, una vez, yo me... y no me sé comprar zapatos. De hecho, esto es tradicional en mi vida. O sea, nunca, nunca desarrollé esa habilidad y es una habilidad. Las mujeres la tienen muy clara, pero... Sobre todo para los zapatos. Sí, pero yo no. Y entonces una vez me compré un flu. Y entonces... Un flu negro, me acuerdo. Y entonces me... Me confuse. O sea, me había probado varios. Y a mí me la di ya. Probadme. Pregate este, para ver, ¿cómo te queda? Para ver. Así. ¿Cómo te lo sientes? Apretado. Ok, toma que tenga este. ¿Cómo te lo sientes? Oye, que es muy largo. Ok. Este, y me lo pongo. Este se siente cómodo. Uno alza los brazos en el show. Uno se mueve y tal. Este me lo siento cómodo. Chévere. Y me lo llevo, me lo meto en una bolsa y lo dejo ahí. Y no sé cuánto tiempo pasó antes de que yo usara ese flu. Yo fui para ese flu a un show de una empresa cervecera muy popular en Venezuela. No puedo decir su nombre. Era para hombre. O sea, era vendedores de la cerveza. Ajá. Cerveceros. Ajá. Y estaban dando cerveza en la fiesta, ¿no? Bueno, esos carajos, cuando vieron, el flume que hagan muy grande. O sea, yo decía, por eso es que lo siento tan cómodo. Parece que tuvieron breras, ¿sabes? En los años 80. Los tipos empezaron un chalequeo y con el chalequeo fue que me di cuenta, coño, creo que el flume no me lo compré bien. El muerto es más grande. El muerto es más grande. Hasta que no me quité el parto no pude empezar el show. No se compré. Me sumé a lo para allá y ahí lo dejé. No, de coño, me arremangué, bueno, voy a empezar y ahí empecé y que se les olvidara el cuento del flupe. Porque seguían. Ponte el flu porque se va a ver más gracioso. Fíjate que, fíjate, si tú crees que la gente es cruel en una obra de teatro, tú tienes que ver la crueldad con los cómicos cuando no la pegan. Sí. El público es pero ensañado y con los varones. Con las mujeres no se ensañan tanto, pero con los varones los destrozan hasta que se van. Guau. Sí, yo he oído en sitios de 3.000 personas, bájate en coro, en coro sistemático y rudo. Ay, sí, la gente es cruel en ese sentido. Sí. La gente lo engancha de una vez o... Sí, bueno, a mí se me han desbarado todos los zapatos antes de entrar al escenario. Se me arraja el pantalón de lado a lado en un chiste, pues, y entonces el tipo se cachó. Y yo me volví a parar y digo, ok, por supuesto yo siempre tengo tres músicos y veo atrás y aquí están llorando de la risa y ok, él se ríe mucho, pero no en esta parte, en esta parte no he dicho ningún chiste y aquí él viendo para otro lado para que no se vea que me estaba riendo, el baterista tapado así y yo tenía la raja de los pantalones de aquí para abajo. Igual, igual. Y bueno, yo me movía mucho y en ese momento estaba empezando el show. tardé, la hora y pico ahí, de hecho, y pues me fui como Michael Jackson caminando para atrás. Yo creo que a veces ni se dio cuenta, pero... No, pero es horrible porque uno sabe que te limita, por ejemplo, te limita, claro, el moverte y saber que hay unos atrás o unos compañeros que están ahí, a mí me pasó eso porque yo hice no, y yo bestia. Entonces, tus compañeros así con los ojos estaban carcajeándose. Como la bailarina esa que vio Livio, que estaba, había unos musicales en Radio Caracas que se hacían ahí en la campiña y entonces y el cuerpo de baile con Anita Arviva así que yo un clavo así. Estaban bailando descalzo ahí. ¿Pá? ¿Qué? Y la tipa. No, 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 porque también hay una cosa que es la adrenalina y lo que el escenario de verdad yo siempre lo digo y creo que todos los que nos montamos en un escenario lo decimos es de verdad una terapia, te cura, tú de repente llegas me siento y te subes ahí y entonces uno siente como si le inyectan no sé una dosis de energía y tú te sientes y después de repente vuelves a salir y sales feliz pero dices voy a descansar porque de verdad que fue pero mientras estuviste en la función ¿no te ha pasado que te bajas del escenario y sigues con la euforia? En algunas obras en esa 250 La Cuba Libre me pasaba me tenía que como calmar porque era era muy demandante si era muy esa 250 La Cuba Libre es de Ibrahim Guerra y esa la produjo cuando la hicimos la habían hecho hace muchísimos años el mismo Ibrahim en un barcito del Rajatabla hace muchísimos años y luego Mimi Lazo y Luis Fernández Luis la dirigió Mimi la produjo y la hicimos y teníamos dos elencos de actrices y era ahí en el Teatro Bar ¿sabes? el Teatro Bar que estaba en las Mercedes y era ahí entonces tú entrabas a tu bar pedías tus tequeños tu licor lo que tú quieras normal y nosotras en eso actuábamos yo llegué a ver esa obra pero ya la Cuba Libre estaba como en 450 mil bolívares de aquellos bolívares imagina claro pero así se quedó a 250 la Cuba Libre a 250 y sería a 250 cuando él la hizo tal vez seguramente sí porque él la hizo hace año ¿te gusta la Cuba Libre? no tanto no 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 eres bebedora eres fitness me gusta hacer ejercicio pero también me gusta la cosa ¿la cosa? ¿te gusta? no me gusta me gusta ay perdón salud porque yo creo que uno también tiene que ser un poquito equilibrio o sea tampoco es que ay no porque esto no no si hay algo que me gusta y me lo quiero comer me lo como o me lo estoy en una cena o estamos brindando por algo estoy aquí me lo tomo no soy una tomadora que me voy a embrachar y eso no pero sí no me gustan los cocteles me gusta que si vino puedo tomar vodka tequila puedo tomar ese que si es caraqueño ¿verdad? el tequila es caraqueñísimo me gusta que si ah que si que si salir y tal y ese que yo no soy caraqueño pero yo tengo muchos años en Caracas sí me gusta que si que si tipo tranquilo o sea o sea que si vino tipo tranquilo o sea eso tipo tranquilo o sea que si vino el caraqueño dice que no tiene acento tú has podido creer eso el caraqueño dice no tiene acento o sea por favor que hay que acento por favor estamos hablando claro exacto porque si bueno hay una gente que lo marca más que la otra hay otro tipo de caraqueño ah bueno claro son de áreas de áreas aparte eso pero el caraqueño es bonito a mí me gusta el cantadito caraqueño ¿verdad? bueno sí definitivamente uno no le gusta tanto como el que lo oye que no que no lo no está acostumbrado pero tú sabes que he notado el el acento venezolano gusta en el mundo eso el acento gusta en España por ejemplo gusta en Colombia gusta o sea obviamente no todo pero un chorro venezolano no le gusta el acento de él a nadie pero pero sí a la gente le gusta todos los acentos tienen su parte chorro todos y entonces no es tan bonito ahí pero o sea el chorro hay en todos lados ah bueno claro a ti te han atracado sí sí a mí también me han atracado dos veces una casi y me salvé y hubo dos dos una en Margarita otra acá para quitarme el celular y en Margarita para quitarnos los relojes el tipo lo único que me acuerdo es el tipo porque ellos te insultan yo digo debe ser ellos están nerviosos están ejerciendo poder claro pero ellos te insultan como para que tú no sé te pongas claro ellos no van a decir señora disculpe usted me puede dar el reloj no ¿verdad? no sé te interrumpen tú estás así tranquila y voy al parque y de repente sí deberían estudiar eso de los chorros ¿verdad? mira coño atraca pero con educación educación por favor me das el reloj chica buenas tardes como están por aquí tengo un atraco muy bonito su traje señora mire por cierto ¿tienen algún reloj? me puedo facilitar no quiero problemas tú sabes que soy un tipo tranquilo hay un cuento hay un cuento de Claudio Nazoa que a él lo robaron a él o a un amigo de él le secuestraron el carro y le pidieron rescate y pagaron el rescate y le dolieron el carro pasó el tiempo no sé cuánto tiempo meses un año o algo así y el choro volvió a llamar aló son ustedes nosotros somos no sé cuál es nosotros lo que le robaron el carro a ustedes que hicimos ajá pero qué pasó ahora es que nosotros le robamos un carro a una señora y entonces la señora no cree que nosotros le vamos a volar a su carro entonces no nos quiere referencia nosotros queremos que ustedes le llame a la señora y le diga mira esta gente seria gente que nosotros le vamos a su carro o sea que no haya problema que usted le tiene referencia de malandro imagínate si señora tranquila que él se lo devuelve tranquila déjase un rotico él se lo va a devolver bágalo su cosa tú sabes que a César vencita tú conoces a César vencita el actor él es divertidísimo además César yo me río mucho con él él es la que se disfrazaba de oso de una conocida empresa cervecera aquella que hace rato no quisiste nombrar esa misma entonces él tiene un cuento yo un día lo llamo lo estoy llamando porque yo a veces ya tengo tiempo que no lo llamo a César pero yo a veces lo llamaba solamente para reírme con él hola César y me metía con él y entonces me reía él se burlaba en fin entonces yo llamo y nada no me contesta no me devuelve la llamada yo digo oye que raro César no va así y vuelvo y nada y nada y nada y después me contesta y yo no César no 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 llámelo como en una semana y de bueno y llamo a su casa me acuerdo que tenía el teléfono en su casa lo contacto le digo César mira que pasó que te estaba llamando tu celular pero alguien me dijo no sé si te lo habrán robado o qué porque me dicen que llaman en una semana entonces me dice hombre eso es así me lo robaron y yo y qué dice no yo he hablado con el malandro ¿cómo? me dijo sí pero él me dice que le dé tiempo que yo no he puesto la denuncia porque el tipo me dice dame chance que necesito tú necesitas el teléfono y yo en una semana te lo devuelvo y yo mentira César o sea ¿cómo? no chico ya olvídate de eso no si él me dijo que me lo voy a devolver yo creo que el tipo me lo dijo y me lo voy a devolver César bueno él me dijo que me iba a dar el teléfono y yo y yo le dije bueno yo creo en ti pues ay no yo tengo anécdotas con César él decía que yo que yo no lo dejaba hablar porque tú sabes va a una entrevista para hacer publicidad la obra en televisión que te dan mira para que vengas a hablar de la obra tiene dos minutos diez segundos la obra es esto que te vas a utilizar tú fulano o sea yo para qué me dijeron que fuera si no me dan chance ni de hablar de la obra encima me preguntan que si es en el trasnoche y me dicen mire y el teatro es en Maracaibo yo mi amor primero lee documentate y después pregunta bueno ok entonces es verdad Emilio esa es otra solo me da una anécdota sino una queja uno a veces va a una entrevista a mí me pasa por la obra ay porque vamos a hablar de la llamada el periodista debe documentarse de que va la llamada ¿verdad? ok entonces tú llegas mira la obra que vas a hacer la llamada esta es una obra que tú escribiste no, no, no es una obra española ah bueno tú la diriges no, no, no tampoco yo la produzco ah bueno algo así bueno más o menos pero a ti te gustaría escribir o sea yo me puedo decirle mira chica me lo cajime pero me ha pasado o sea exagero un poco pero me ha pasado bueno entonces vamos a una entrevista y César tú sabes cuando se quiere ponerle un divertido pero a veces en cosas donde tiene que ser divertido se pone serio entonces yo César esto no es esto no es Chekhov esto es una obra ¿entiendes? esto es comedia ¿me entiendes? entonces él bueno porque los personajes cuando estamos entonces nosotros la creación esta gente no va a ir bueno señores entonces mira tenemos esta comedia y el las redes sociales las mías son tan entonces él me dice Sonia ¿pa' qué coño me invitaron? no dejaron a uno no mi esposa me dijo ¿pa' qué fuiste? entonces él exagera todo el mundo estaba en la cuadra esperándome ver en la pantalla y tú no me dejaste hablar y lo que hacía era hablar tú le dije César ¿por qué tú te pones? tú muy serio cuando no tienes que ser serio ahí tú tienes que ¿me entiendes? que la gente quiera ir a ver la obra uno sería una cosa y la gente va a decir algo ya el país es bastante serio con todo bueno no sé si es serio pero bueno pero la la digamos esa esa tijera que corta algunos entrevistadores bueno yo no puedo decir periodistas porque digamos muchos son entrevistadores y correcto se parece mucho a un personaje que yo intenté hacer en dos oportunidades una vez en la Rochella otra vez en otro programa que se llama Misión Emilio que son las estudiantes de comunicación social que son las que se presentan dos y entonces váyanse Emilio a ver nosotros somos de la universidad queremos hacer una entrevista de personalidad nosotros somos estudiantes del segundo semestre de comunicación social y queremos hacer una entrevista pero que sea distinta que usted usted se muestre como la persona que es diferente lo que lo que la gente no sabe de usted lo que la gente digamos necesita saber para que muestre la otra cara de quién es Emilio Loera el Emilio Loera padre el Emilio Loera digamos amigo todo esto y bueno cómo no pero dale tu chama no 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 disculpe saca el papel ajá bueno aquí está ¿cómo fueron sus inicios? típica típica ay Dios mío típica bueno Virgilio Galindo tenía una entrevista cada vez que iba por una entrevista él tenía una entrevista de él que había salido en un periódico lo que no está ahí me lo preguntó ay tan bello y entonces lo leían no aquí está todo y es que es verdad uno no puede inventar una respuesta distinta es verdad una respuesta distinta para cada pregunta que le hacen la misma pregunta o sea yo no puedo tener 15 inicios o 30 inicios tengo un solo inicio porque fue la primera vez que trabajé pues entonces oye qué sentido tiene que me digas vamos a hacer una entrevista distinta o sea vamos a tratar de que sea diferente totalmente algo novedoso y me va a parecer la misma pregunta una vez me pasó así con una niñita periodista este de no recuerdo que universidad supongo que la católica y entonces ajá está bien pregunta y me ha tirado un interrogatorio de unas vainas que yo a veces tenía que decir me podía repetir la pregunta te sorprende bueno la tipa está no sé ahorita en una vaina en Madrid para contratar un fenómeno porque además ya tú ibas me imagino predispuesto si yo predispuesto entonces play inicio en el momento que usted crea el personaje en que a mí me pasó eso con un programa que yo no quería ir mucho a ese programa porque no sé entonces claro éramos dos actores de esa obra Basilio Álvarez y yo y entonces Basilio no podía ir aparte me quedaba más cerca la radio para ir y yo bueno está bien voy yo ya iba como tú que estabas medio bueno voy a este programa y me pasó eso dije bueno creo que desde que estoy haciendo la obra es la mejor entrevista que me han hecho o sea la persona estaba tan documentada que yo decía pucha que me va a preguntar este entonces yo era la que tenía que yo pues batí a las todas no porque imagínate se supone que 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 iba a ser al revés porque siempre ha sido una cosa que yo no hay no es no no sí claro no 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 es como por salir del paso me rellenaba este hueco invito a Sony bueno ya se acabó y yo una vez me pasó con una periodista reconocida llamada telefónica que yo dije la próxima vez que yo tenga que hacer esa entrevista y me salga por otro lado le voy a decir mira disculpa cuando me vayas a entrevistar me llamas pero ahorita no chao te lo juro eres ruda porque esto es de comedia eres ruda no Emilio pero escúchame si yo te llamo a ti para hacerte una entrevista de la obra que estás haciendo y supuestamente hay una persona de prensa que dice mira porque la obra para promocionar porque la sepan que se va a presentar y entonces tú me estás hola Sonya ¿cómo estás? chévere sé que te vas a estar en una obra así mira por cierto ¿tú te acuerdas que en este momento se subió un ratón a no sé dónde? ¿qué opinas tú de los ratones? me preguntó de un hecho que había pasado ni siquiera en Venezuela X con un actor lo que había pasado con Alex Baldwin específicamente ok y yo bueno dije mira no estaba ahí no puedo opinar o sea puedo dar un comentario pero no ah bueno gracias por por tu participación seguimos y yo rápido vea un momentico antes que te vaya frene una vez llegué una cosa que yo llegué a la radio de César Miguel Rondón y me dice y aquí tenemos otra vez a Emilio Lobe que nos vienes a promocionar y bueno tengo un show aquí en Tantarroz de Lima y qué de distinto tiene este show a todos los otros que has venido a promocionar y yo y dije nada es lo mismo pero van a pagar igual y además nunca voy no mentira saludos oye sí chico uno hace todo el esfuerzo entonces ajá es lo que pasa ¿no? bueno ese es un filón que hay que hablar mucho las entrevistas la promoción o sea cuando el productor decide que la única forma de promocionar es que el mismo actor vaya y haga pedazos de la obra en cada radio y en cada entrevista y en cada eso no me gusta pero es que Michael Jackson baila en todas las entrevistas me parece muy bien que digas eso porque a mí eso no me gusta y a veces dice ay haz un pedacito de la obra y le digo no eso no es así es para ver cómo es que dígame que invitan a a Ilan a las 6 de la mañana a un programa cántate un pedacito coño Ilan que tiene esos tonos para arriba a las 6 de la mañana y se acostó a las 4 porque estaba teniendo un show sí 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 eso pasa eso pasa mira tú sabes por qué estás aquí ¿no? dímelo para ver de alguna forma de alguna forma el mundo venezolano que hoy en día está no tiene parámetros de seleccionar sus héroes sus sus profesionales sobre todo en una profesión que es tan tan difícil de ¿cómo te digo yo? es tan es tan intangible el arte que o sea cuando tú ves una una pintura de Picasso hay 10 que han podido decir eso es una mierda y otros que han visto el arte ahí y entonces que el arte es tan difícil para para decirlo o para enseñarlo que hoy en día vemos mucha confusión y yo trato de rescatar la gente que es valiosa la gente que trabaja la gente que hace cosas buenas la gente que en el teatro obviamente en lo que yo sé el humor en la música también tienen competitividad en el mundo como decirte yo quisiera ver el momento en que entrevisten como si fueran las dos finalistas del Miss Universo a Nicky Jam y a Juan Luis Guerra yo quisiera ver eso algún día vamos a ver vamos a hacerle unas preguntas a ver que nos contestan estos dos candidatos al Miss Mundial Musical a ver que opina usted de tal cosa yo quisiera ver eso pero como no va a ser yo prefiero apostar por la gente que yo considero valiosa por la gente en la que yo creo y en la que pienso que deben ser de alguna forma parámetro ejemplo no sé cosas a seguir es necesario que el mundo lo sepa que el mundo venezolano lo sepa y que saquen sus propias conclusiones pero después que los conozcan después que tengan una pantalla aunque sea por las de las redes sociales por eso estás aquí me quedo bien oye pero que te quedo que me guindé de una y engracé la otra para que nadie se montara que yo decía esto es como las comedias que a mí me gustan que tú te ríes y después dices reflexionas después dices oye mira lo que pasó allí porque eso es verdad o sea gracias de verdad por lo que dices porque yo creo que bueno como tú gente como tú como Laureano como tantos gente que comediantes gente que hace vida en este oficio como digo yo de las artes y que no no se rinde porque vivimos momentos muy difíciles ahora no no que esto no debe sonar ay sí ella no para nada porque no es así esta obra que incluso hicimos y produjimos José Luis y yo el año pasado la teníamos bueno el primero que yo porque él la vio en España la quería hacer desde el 2019 vino la pandemia no se podía todo el cuento que ya todo el mundo sabe y dijimos en el 2021 todavía la cosa está como pero esto es que es lo que a mí me alimenta o sea a mí me gusta el teatro el producir el llevar arte el mostrarle a la gente si se puede si lo podemos hacer más allá de que la gente le guste o no porque la gente me gusta no me gusta y llevar un mensaje y que la gente se vaya con algo para la casa porque esa es la labor de uno esa es la labor de uno realmente lo haces reír pero yo sé que tú en cada cosa que tú haces en cada chiste en el caso tuyo y en el caso de Laureano y de Claudio y otros como tú hay algo que uno se lleva para la casa no se ríe pero cuando vas en el carro dice ver lo que dijo Emilio aquí con esto pero la verdad es que nosotros somos así por esto y por lo otro y por lo otro me río y me burlo pero oye nosotros deberíamos aprender a hacer un poquito más gente o qué sé yo hay que depositarle exacto entonces eso pasa y la gente dice pero cómo te vas a arriesgar a producir ahorita están locas ustedes están locos y a mí a mí me gusta Emilio que cuando yo hago algo hacerlo bien como yo le digo a mi hijo cuando tú vas a hacer algo tienes que hacerlo bien si no lo hagas mamarracho no yo siempre le digo mamarracho no hijo eso es feo igual cuando tú vas a jugar fútbol si tú vas a jugar fútbol no importa si perdiste o sea tú vas a sales a ganar a dar lo mejor de ti a ver cómo haces el gol a lucharlo a perdiste bueno el otro también salió lo mismo y ganó me hizo el gol él pero no porque tú eras flojo que te quedaste bueno ¿qué pasa? voy a salir a ver no señor y todo lo que uno sale igual cuando sales a actuar es a eso entonces la gente aunque de repente no te lo diga en el momento la gente lo percibe incluso la gente que se está formando que dice ¿para dónde voy? porque la industria pues de la televisión ya todos sabemos y me da tristeza por los jóvenes que pero bueno está el teatro siempre va a estar el teatro y la gente puede decir oye sí yo lo voy a hacer oye sí yo estaba triste pero ¿sabes qué? no yo voy a hacerlo y voy a apostar y voy a actuar y voy a producir o voy a ser el que mueve el cable en ese momento y mañana voy a ser el que hace otro pero a la gente hay que inspirarla e inspirarse uno mismo porque en la medida que uno se inspira y uno hace las cosas con amor con cariño y bien creo que ahí mismo sin darte cuenta estás inspirando un montón de gente y hay una responsabilidad en lo que estás haciendo entonces bueno aquí estamos aquí seguimos echándole pichón ahora queremos crear inventar una cosa Noelí, Dora, Marianto y yo y bueno vamos a ver qué pasa ya estoy involucrado ya me ¿te involucró quién? María Antonieta ¿Quién más? María Antonieta Ah María Antonieta mi amor ya lo involucró a todos seguro sí, sí, sí pero ya sabe involucrémosle inspirémosle responsabilicémosle reconozcámosle el trabajo de tantos creadores que hicieron digamos la base para que hoy en día usted tenga un parámetro con qué compararse y que es absolutamente nacional es nuestro es importante gracias por estar con nosotros gracias a ti por favor gracias a ti gracias de admiración te admiro de siempre admiración y respeto no te beso porque te contagio este episodio fue presentado por Chang'an Auto Miami es tu inversión Ron Diplomático Seguros Cualitas Lid Hotel Venezuela One Auto Parts Viajando a los roques.com 9 grados Premium Mixers Suscribámosle y no ha quedado ¡Gracias!